Mi nombre es Nora Pareja, soy artista plástica. Arranqué con la pintura y el dibujo de chica, alrededor de los nueve años. Me fui formando con diferentes maestros de pintura y hará unos 12 años aproximadamente que me dedico a esto de manera bien continuada, dando clases de pintura. Tuve bastante tiempo explorando ya sea con acrílico o con óleo lo que es abstracto. Fui notando que la imagen se iba desfragmentando un poco, fui utilizando un poco más la línea. Empezaron a aparecer por ahí un poco más de dibujos y volver un poquito al principio y a bocetar. En esta última serie que estoy trabajando, volví a incorporar un poco más el dibujo, que lo tenía abandonado hace bastante, pero me gusta generar ese clima en los rostros para no caer en algo tan realista. Bueno, esta es otra de las obras que estaban en pleno proceso de cambio. De alguna manera se sugirieron esos círculos y ahí empecé otra vez a indagar la línea y después para desembocar en lo del dibujo, que era lo que estoy tratando de volver a recuperar. Quiero dar las gracias a Tanala y al espacio Mostrarnos Tu Arte por darnos esta oportunidad e invitar a otros colegas artistas a que se animen a mostrar lo que pintan.